La casa Putin, un pasado. Yo en la KGB piaba más que Carmine en el gran hermano mío. Un presente. Putin es mi sustituto. Que corra el bosque. El Kremlin se viste de fiesta. Rusia, Rusia, por la gloria de mi madre. Rusia, Rusia, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Azco, barbe! ¿Qué pensará el pueblo ruso de su nuevo presidente? Cuando la bola entra en Troya, además, solo las pelotas deben rebotar. Destinerías Boriscaya presenta a Boris Jelzin. Con este tovarech tendré las espaldas bien cubiertas. Y Vladimir Putin en... Se van a cagar los chichinuitos, se van a cagar. La casa Putin. ¡Con la gloria de mi madre que se van a cagar!